Espero que durante este curso y sea durante este día, entiendan ustedes perfectamente la primera frase que después de esta inicial voy a pronunciar, la frase es esta, vamos a estudiar, a estudiar metafísica y eso que vamos a hacer es por lo pronto una falsedad. La cosa es a primera vista estupefaciente, pero el estupor que produzca no quita a la frase la dosis que tenga de verdad, en esa frase, notenlo ustedes, no se dice que la metafísica sea una falsedad, esta se atribuye no a la metafísica sino a que nos pongamos a estudiarla, no se trata pues de la falsedad de uno o muchos pensamientos nuestros, sino de la falsedad de un nuestro hacer, de lo que ahora vamos a hacer, estudiar una disciplina, porque lo afirmado por mí vale no sólo para la metafísica, si bien vale eminentemente para ella, según esto en general estudiar sería una falsedad. No parece que frase tal y tesis semejante sean las más oportunas para dichas por un profesor a sus discípulos, sobre todo al comienzo de un curso, se dirá que equivalen a recomendar la ausencia, la fuga, que se vayan, que no vuelvan, eso ya lo veremos. Veremos si ustedes se van, si no vuelven, porque yo he comenzado enunciando tamaña enormidad pedagógica, tal vez acontezca lo contrario, que esa inaudita afirmación les interese, entre que pasa lo uno o lo otro, que ustedes resuelven irse o resuelven quedarse, yo voy a aclarar su significado. No he dicho que estudiar sea sólo una falsedad, es posible que contenga facetas, lados, ingredientes que no sean falsos, pero me basta con que alguna de las facetas, lados o ingredientes constitutivos del estudiar sea falso, para que mi enunciado posea su verdad. Ahora bien, esto último me parece indiscutible, por una sencilla razón, las disciplinas, sea la metafísica o la geometría, existen, están ahí, porque unos hombres las crearon merced a un rudo esfuerzo y si emplearon este fue porque necesitaban aquellas disciplinas, porque las habían menester. Las verdades que ellas contengan fueron encontradas originariamente por un hombre y luego repensadas o reencontradas por otros, que acumularon su esfuerzo al del primero. Pero si las encontraron es que las buscaron, y si las buscaron es que las habían menester, que no podían, por unos u otros motivos, prescindir de ellas. Y si no las hubieran encontrado, habrían considerado fracasadas sus vidas. Si viceversa encontraron lo que buscaban, es evidente que eso que encontraron se adecuaba a la necesidad que sentían. Esto que es perogrullezco es, sin embargo, muy importante. Decimos que hemos encontrado una verdad cuando hemos hallado un cierto pensamiento que satisface una necesidad intelectual previamente sentida por nosotros. Si no nos sentimos menesterosos de este pensamiento, este no será para nosotros una verdad. Verdad es por lo pronto aquello que aquieta una inquietud de nuestra inteligencia. Sin esta inquietud no cabe aquel aquietamiento. Parejamente decimos que hemos encontrado la llave cuando hemos hallado un preciso objeto que nos sirve para abrir un armario cuya apertura nos es menester. O sea, no en balde cri cri nos enseñó a cantar, di por qué, di mi abuelita y dame la llave del ropero. No, bueno, quizá no había leído a Ortega y Gasset, pero no hace falta para darse cuenta de que esto sí es una imagen que para todos es identificable, la llave, el ropero y nuestro deseo de abrirla. La precisa busca se satisface, se calma en el preciso hallazgo, esta es función de aquella y ahí me voy a detener. ¿Sí?